Esta semana nuestros amigos de GP Isaac abrieron las puertas de su tienda Para la venta de útiles escolares y de oficina Como madre de familia que soy con mis dos menores hijos He visto la necesidad que hay acá en la ciudad de Tarapoto De tener más tiendas de librerías Porque la verdad es la población es bastante en la etapa escolar, en la etapa estudiantil Entonces es un poco tedioso para una mamá en época escolar Irnos con nuestras listas y pararnos horas de horas de horas Unas cuantas librerías nada más con las que tenemos a cantar a foto Entonces es sumamente complicado He visto que es una necesidad tener un ambiente más amplio Cosas más diversas para que las personas puedan venir Y conocer la nueva empresa GPI Es conocido por en la región por el tema de cómputo En el que ya estamos años, como le dije anteriormente Pero ahora hemos querido entrar al rubro de lo que es librería Útiles de escritorio, papelería en general En esta apertura del local Los asistentes pudieron comprobar in situ La gran variedad de productos Y agradecer a Dios por entrar en este momento De emprender un nuevo negocio Un nuevo giro De lo que es el Útiles de oficina Para lo que es Los cultores finales, los clientes O lo que es campaña escolar El representante de la iglesia se encargó de bendecir la tienda Que está ubicada en el Girón Orellana 358 Frente al Colegio Jiménez Pimentel En la ciudad de Tarapoto Estamos abarcando todo Primaria, inicial, secundaria, superior Tratando de tener todas las cosas Y que el cliente pueda venir y encontrar toda la lista que necesita Porque es un poco tedioso a veces encontrar algo O no encontrarlo Luego irnos a otro lugar Entonces en eso nos hemos enfocado Hemos hecho el estudio de mercado antes Y ahora pues estamos concretando Ya lo saben Si de útiles escolares para todos los niveles educativos Además de artículos para la oficina se trata Visiten GPI Librería Donde le atenderán con amabilidad y muchas ganas Y lo mejor Encontrarán todo lo que buscan en un mismo lugar GPI Librería los espera De que me lleve todo I'm worth it Give it, give me, I'm worth it Give it to me, I'm worth it